de la provincia y es que un accidente de tránsito se registró en el barrio El Tamarindo de la aldea San Esteban, esto en Chiquimula, al oriente del país. El hecho ocurrió cuando un niño se atravesó la calle y el piloto de una motocicleta identificado como Francisco Josué Ortega Rosales, de 22 años de edad, intentó esquivarlo pero perdió el control y cayó sobre el suelo. Bomberos voluntarios fueron alertados a esta misma emergencia y se hicieron presentes para trasladarlos hacia el Hospital Modular de Chiquimula. Fue presentado con heridas en una de sus extremidades, uno de los afectados. Y bueno, ahora nos vamos a Chiquimula, donde continúan los accidentes de tránsito y en esta ocasión ocurrió en el kilómetro 173 de la ruta que conduce hacia Chiquimula y también se dio a conocer que esto ocurrió, bueno, el percance se dio en el camión de bebidas carbonatadas que presentó fallas mecánicas, por lo que provocó que se saliera de la carretera y colisionara contra un árbol. Conductores que pasaban por el lugar se percataron y dieron aviso a cuerpos de socorro quienes llegaron y atendieron a los heridos, quienes fueron identificados como Marco Tulio García Díaz, de 32 años, y Nolvin Carlos Santiago Mata, de 38. Estos fueron trasladados hacia el Hospital Modular de Chiquimula para poder ser atendidos de inmediato.